...deportivo Wanda en Alcalá de Henares, donde tenemos un derbi en esta sexta jornada de la división nacional. Grupo número 12, el Atlético Madrileño, que recibe a nuestro en esta mañana de derbis que estamos viviendo en Real Madrid Televisión. El juvenil me formará con Diego en portería, David Jiménez y Manu como pareja de centrales. Izquierda para Eric, derecha para Alex Jiménez, Marco Calón, Mario Martín y Palacios estarán en ese tribote con Palacios como media punta, Pece por la izquierda, Nico Paz por la derecha, Abraham como delantero centro del Real Madrid. Álvaro Rodríguez es, mejor dicho, el delantero. Zórez estará, Luciano en portería también, defensa de cuatro con Nelson y Hugo como pareja de centrales. Mati por la izquierda, Iván García por la derecha, Rodrigo Iván Hernández en el centro del campo, por delante de ellos. Samuel, izquierda para Adrián, derecha para Ninte y Pozos, el máximo goleador del Atlético Madrileño, la delantera del conjunto rojiblanco. Qué bonito es este partido, otro derbi, Rodrigo Jiménez, para disfrutar, en este caso jugamos como visitantes. Hola, muy buenas, sí, sí, otro derbi, pero muy interesante, jugando además como apuntabas, como visitante. Y bueno, pues vamos a ver si saca ventaja el Real Madrid de su calidad ante el golpe, cuidado. La velocidad de Ninte por esa banda, defiende por ahí David Jiménez, Ninte que se va a buscar el hueco para el disparo con la zurda. Se marchó desviado, avisó Ninte, avisamos nosotros que tiene mucha calidad y velocidad este chico. La verdad es que acabó cerrándole la más clara del partido, de momento, para este contraataque de potencia y velocidad llevado. Y la estrategia ahora de Fran Beltrán, al servicio del juvenil B. El envío va a ir al segundo palo, llega con todo, el balón se marcha afuera. Vaya, remate, se ha ido con todo. Mira, mira, mira dónde entra, mira, mira. Mira qué salto da, bueno, es que el salto es demasiado peligro, ¿no? Mira cómo va Palacios, mira cómo va Palacios, autopase de Cersar Palacios, el disparo se estrella en Nelson, saca el centro al área pequeña, Manu. Mario disparó con la pierna izquierda. Sí, mira, 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 el remate de Parces es bueno, lo tapa. Y luego ahí también, y luego aquí Mario, el disparo. Y juega, ya van jugando contra ellos desde infamil. Mirado, el disparo desde la frontal que da el balón suelto, lo acaba atrapando. Diego, bien. Diego Piñeiro, vaya paradón al lanzamiento de Adrián. Otra ocasión buena, cuidado. Quiero ver la acción de Adrián, eh. Quiero ver la acción de, a ver. Luego ahí es Pozo, es Pozo, yo creo que sí, mira. Eso, es acumulando jugadores en torno a su portero, a Luciano. Muy bien para César Palacios, perdona Rodrigo. El disparo de César Palacios, otra vez taponado, le va a llegar el balón a Pece, el disparo de Pece. Y vamos a ver el gol. Gol del Real Madrid en esa jugada. Se había escuchado un silbato, era de otro campo. Lo celebra. Se hubiera el marcador, se buscaba. Este tipo de acción que había en César Palacios, que es el 1-2, es maravilloso. El disparo que impacta en el jugador del Atlético Madrileño y ve que está ahí. ¿En qué puede cambiar? Porque ahora lo que le valía al Atlético Madrileño ya no le vale tanto. Bueno, yo no creo que vaya a cambiar nada el guión. A David Jiménez se la da. Al otro Jiménez, Alejandro va a poner un centro otra vez, que es maravilloso. Se va cerrando. Por ahí andaba Álvaro, que yo creo que no se creía. Mira, ahí vemos Racio. Mira, ves el remate. Mira, el portero amaga ahí. Claro, pero es que ese balón. David Jiménez. Ahora Mario. El envío de Mario pase a lo. Modric con el exterior. Es precioso el control de cabeza de Peze. El disparo de Peze. De primera se acabó salvando Luciano. Vaya jugadón para en este tiebre. Pero la jugada es maravillosa. Vaya pase con el exterior. El balón que se va frenando. El control de cabeza. El recorte. Y con la izquierda. Se nos antoja cortito. Bueno, si no me equivoco, lo mismo que en la primera parte. Sí, sí, sí. Bueno, vaya paradón, aunque no valiera la jugada de Diego Piñeiro. La falta de Ninte. Aunque este arranque parece un poco... Sí, sí, no. La forma de... Mucho te iba a decir que no iba a cambiar mucho y... Todas han llegado. Bueno, no le importa jugar por dentro a este equipo porque tiene calidad. Eso es. Está haciendo ese... Vamos, parece un partido de balón mano que juegan en la frontal del área. El disparo de Nico se convierte en un pase. Bombeadito. Y si la llega a peinar, Álvaro hubiera metido en grandes complicaciones a Luciano. Seguro, buena opción. Otras, el Atlético Madrileño soportando la presión, el dominio que está... Es tanto Álex Jiménez como Eric Gómez que se han convertido en extremos. Uy, el balón que quedaba muy goloso para ese pase. Álvaro, se le va a marchar alto el pase. Podía incluso haber buscado la volea Mario Martín. Al final fue un pase maravilloso por arriba. Probar a suerte por arriba, Álvaro. Mira cómo la pone Mario, falla ahí el despeje. Sí, 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 es un fallo de Samuel. Técnico el quiebro y dándole ese balón a Nico Paz con el exterior. Alejandro Jiménez sigue. Nico va a buscar el disparo. ¡Oh! ¡El travesaño! Vaya zambombazo con la zurda de Nico Paz. Tocó Luzo. Vaya jugadón del juvenil B. Mira, Alejandro, el pase de César y mira qué golpeo tiene tan bonito. Bueno, no sé si llegue... El segundo gol no debe estar muy lejos, pero claro, esto es fútbol, ¿no? Y a veces tiene muchas ocasiones si no marcas. Ahí está Juan, tocando con el balón. O sea, ¿qué señalan aquí? Bueno, pues vamos a ver. Sí, es Alejandro, ¿no? Parece. Alejandro Jiménez, no sé qué ha pasado. No sabía, díselo que no has visto, Lidia. A ver qué es lo que ha podido pasar en esta acción. Está con la tarjeta, por lo menos la amarilla en la mano. Amarilla. Y roja. Y roja. Roja para Jiménez. Bueno, lo hemos visto muy bien lo que... Sobre Alejandro Jiménez. La amarilla para Pozos. Bueno, pues ahora sí que te lo tengo preguntado otra vez. El guión sí que cambia ahora, ¿eh, Rodrigo? Bueno, no sé, no creo que cambie. Lear un poco, ¿no?, a los rojiblancos. Mira, 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 que se le acaba llegando Álvaro. Vamos a ver, pisa a Aria, el delantero del Real Madrid. El balón para Pece, la deja pasar. Pece se le queda atrás, el disparo. No le salió, qué pena, con potencia. Luciano la atrapa, quiere correr. Y no tiene a nadie para darle guardameta del Atlético de Madrid. Pea mordido, mira, un buen movimiento ahí, muy bonifico. Se le va un poquito ahí, y ahí la pega mordidas. Álvaro en el piquito del área, el recorte, caracolea. Pisa el balón, Álvaro. Atrás de nuevo para Erick Gómez. Ya llegan más jugadores vestidos con la camiseta del Real Madrid. Sigue Erick, que se marcha bien de Hernández. El pase cortito para Álvaro. Álvaro que se la busca, el disparo. Corner para el juvenil B. Buscó el palo. Luciano la tuvo Álvaro Rodríguez. Bueno, fíjate, y eso no es contragolpe ya, ¿eh? Fíjate, dentro de los jugadores rojiblancos y que bien Álvaro, cómo se fabrica esa... Gómez le cierra el paso, tira la bicicleta a Hernández, mete la pierna a Erick Gómez, se le va a escapar y sale, además, para ataporar el disparo de Hernández, Marco Calón, el envío, intenta llegar por ahí, está con todo ya el Atlético Madrileño. Cuidado, el remate de cabeza y el balón, qué paradón, qué paradón, qué paradón, qué paradón de Diego Pintos al remate de cabeza de Ninte. Ese balón que subió, mejor dicho, el remate de cabeza, en este caso... La tiene, déjala, pone el balón y termina. El partido, Rodrigo Jiménez, los tres puntos se van a la ciudad, Real Madrid, Atlético Madrileño, cero, Real Madrid Juvenil, P1...